top 10 armas más poderosas de emiratos árabes unidos hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a sólo 10 de las armas del país que según muchos medios es la nación más poderosa del medio oriente asiático los emiratos árabes unidos y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 10 casas mirage 2009 el mirage 2009 es la versión más avanzada del mítico casa delta mirage 2000 se trata de la variante de exportación del mirage 2005 mark 2 adquirido en su momento por los emiratos árabes unidos los casas fueron adquiridos en dolotes los primeros 36 mirage 2000 fueron comprados en 1983 los cuales fueron entregados aún en 1989 debido a retrasos en 1999 los emiratos hacen una segunda compra de 32 mirage 2009 los cuales fueron entregados entre 2003 y 2004 asimismo 30 casas de los que ya poseían fueron actualizados a este nuevo estándar los mirage 2009 de emiratos árabes unidos están completamente equipados para la misión de ataque a tierra con los misiles de crucero black shahen una variante del mbda apache y misiles as 30 para la lucha en el mar el mirage 2009 está equipado con el misil exocet am 39 block 2 y para el combate aéreo cuenta con los misiles aire aire mica que le dan cierta capacidad bvr asimismo para mejorar su capacidad de combate todo tiempo día noche el casa ha sido equipado con un moderno sistema flir de los 62 mirage 2009 equipados originalmente 56 aún estarían completamente operativos y serán dados de baja cuando los emiratos árabes unidos reciban los 80 rafales f4 recientemente adquiridos a francia marrecos ya está negociando la compra de al menos 36 emiratos 2009 y egipto está interesado en comprar el resto de los aviones 9 obús autopropulsado g6 el ejército de emiratos árabes unidos es el mayor operador en el mundo de buses autopropulsados g6 en total adquirieron 78 piezas de este modelo el g6 a veces denominado g6 rino es un obús autopropulsado de 155 milímetros protegido contra minas desarrollado en sudáfrica el obús se acopla a un chasis con ruedas con tracción 6 por 6 al momento de su entrada en servicio 1988 el g6 se consideró como el mejor sistema de artillería autopropulsada del mundo por tres motivos principales alta movilidad doble protección blindada que lo protege contra el fuego contra batería y minas antitanque de m 46 y por último un excelente alcance logrando golpear objetivos a 30 kilómetros de distancia con proyectiles convencionales y 42 kilómetros con proyectiles especiales en la versión mejorada del sistema denominado g6 52 r e el alcance del arma aumentó hasta los 73 kilómetros los 73 kilómetros se logran empleando proyectiles m 9703 a 1 del tipo v lap el obús tiene una cadencia de cuatro disparos por minuto como máximo y dos disparos por minuto en fuego sostenido necesita de seis sirvientes para su correcto funcionamiento y lleva 47 cartuchos para empleo inmediato 8 sistema antibalístico TAT la defensa aérea de gran altitud terminal TAT por su chico es en inglés es un sistema de defensa antiaérea diseñado para el ejército de los eeuu tiene como objetivo derribar misiles balísticos de corto medio e intermedio alcance en su última fase descenso o reentrada por medio de un sistema de impacto directo los emiratos árabes unidos firmaron un acuerdo para comprar este sistema de defensa antiaérea y antibalístico el 25 de diciembre del 2011 los emiratos le donan a sus dos primeras clases capaces de operar el TAT en el 2015 y 2016 mismos años en el que el sistema se implementó en el país el 17 de enero del 2022 el TAT realizó su primera interceptación operativa de un misil balístico de medio alcance entrante en los emiratos árabes unidos cada misil del TAT tiene un peso total de 900 kilogramos una longitud de 6,17 metros y diómetro de 340 milímetros su motor cohete de una sola etapa le permite derribar objetivos a una distancia máxima de 200 kilómetros y a una altura máxima de 150 kilómetros alcanzando una velocidad de persecución de mach 8,2 10 mil kilómetros por hora el misil no lleva carga explosiva porque destruye a su objetivo por impacto directo 7 vehículo de combate de infantería bmp-3 m los emiratos árabes unidos son el mayor operador extranjero de vehículos de combate de infantería bmp-3 el país asiático adquirió un total de 390 blindados los cuales fueron entregados entre 1992 y 1997 actualmente gran parte de la flota de bmp-3 están siendo actualizados a la variante mejorada bmp-3 m dragón en 2015 la corporación rand con sede en los estados unidos dijeron que el bmp-3 era el mejor ifv del mundo ya que el vehículo tiene una excelente relación potencia peso buena movilidad sobre el terreno y además tiene capacidad anfibia asimismo elogieron su capacidad armamentista la cual puede ser frente a otros ifv e incluso destruir mbt con el empleo de misiles guiados antitanque el bmp-3 tiene como arma principal un cañón de baja velocidad 2 a 70 de 100 milímetros con un sistema de misiles guiados antitanque atgm un cañón automático coaxial 2 a 72 de 30 milímetros la carga de munición del bmp-3 comprende 40 cartuchos de 100 milímetros 8 misiles antitanque 500 cartuchos de 30 milímetros y 6000 cartuchos de 7,62 milímetros el blindado es propulsado por un motor de 450 hp que le dan una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en carretera y 9,5 kilómetros por hora en el agua 6 lanza cohetes múltiple sr-5 las fuerzas armadas de los emiratos árabes unidos revelaron que están operando los lanza cohetes múltiples norinco sr-5 durante un desfile militar en el 2021 un fotograma de un video publicado por la agencia de noticias estatal BAM de los emiratos árabes unidos muestran un lanza cohetes múltiple norinco sr-5 durante el desfile en la base aérea de la ciudad militar de Sayep en Abu Dhabi cada sistema sr-5 está equipado con cápsulas de 6 proyectiles para cohetes de artillería de 220 milímetros o misiles tierra a tierra hackeados por láser y gps king dragon 60 con alcance máximo de 70 kilómetros el sistema también se puede equipar con dos cápsulas cada una con 20 proyectiles de 122 milímetros con alcance máximo de hasta 50 kilómetros anteriormente no se sabía que el sr-5 estuviera en servicio con los emiratos árabes unidos pero ya se ha visto anteriormente como argelia y bahrein también presentaron sistemas sr-5 en un desfile militar sin que nadie se entere cómo habían sido adquiridos actualmente se desconoce cuántos sistemas sr-5 ha adquirido emiratos árabes unidos solo se sabe que estos sistemas están equipados con cohetes de 220 milímetros en los desfiles militares también se ha podido apreciar que en los emiratos árabes unidos operan el obús es ligero remolcado norinco ah-4 de 155 milímetros 5 helicópteros de ataque h-64e apache los emiratos árabes unidos compraron 30 helicópteros de ataque h-64a entre 1991 y 1994 y comenzaron a actualizarse a la especificación h-64d en 2008 en diciembre de 2016 el departamento de estado de eeuu aprobó una propuesta de venta de otros 37 h-64e y el congreso fue notificado esto consistió en 28 helicópteros refabricados y nueve helicópteros totalmente nuevos según los informes un h-64 de los emiratos se perdió el 17 de octubre del 2017 eeuu aprobó la venta de su reemplazo en 2019 actualmente la flota de h-64 de los emiratos árabes unidos llega a los 67 ejemplares el h-64 es un helicóptero blindado diseñado para cumplir el rol de ataque a tierra y el apoyo aéreo cercano su blindaje puede soportar el impacto directo de proyectiles calibre 23 milímetros su armamento principal es un cañón automático m230 de 30 milímetros el cual puede manejar el artillero con solo mover su cabeza tiene cuatro puntos externos para llevar armamento típicamente el apache está artillado con una mezcla de misiles antitanque AGM-114 Hellfire y cohetes no guiados de propósito general HIDRA-70 de 70 milímetros aunque si la misión lo requiere también puede ser equipado con misiles aire-aire Stinger y tanques externos de combustible actualmente los apaches en su versión H-64E son capaces de controlar vehículos aéreos no tripulados o AP para realizar misiones de exploración aérea 4 F-16EF Desert Falcon Los Emiratos Árabes Unidos operan la variante más nueva del F-16 el F-16 Block 60 estos son el F-16E un solo asiento y el F-16F dos asientos llamados extraoficialmente F-16 Desert Falcon el avión ha sido desarrollado específicamente para la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos y cuenta con radar mejorado AN-APG-80 de matriz activa escaneada electrónicamente AESA aviónica ultramoderna, nuevos tanques de combustible CFT y el más poderoso motor F-110 GE-132 asimismo se le instaló el conjunto integrado de guerra electrónica IEWS con el cual el F-16 Block 60 puede geolocalizar las amenazas lo que permite al avión apuntar rápidamente y atacarlas con sus municiones guiadas de precisión como los misiles aire-tierra AGM-65 Maverick y los misiles BGM-2000 Para el combate aéreo, el F-16 Block 60 está arteado con misiles IM-9 Cywander y IM-120 Amran Los Emiratos Árabes Unidos invirtieron 3.000 millones de dólares en el desarrollo del F-16 Block 60 El primer F-16EF Block 60 halcón del desierto voló en el 2003 siendo en su momento el caza de cuarta generación más sofisticado del mundo La Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos cuenta con 55 casas F-16E Monoplaza y 25 casas F-16F Biplaza haciendo un total de 80 aviones 3. Tanques AMX-56 Leclerc Emiratos Árabes Unidos es el segundo mayor operador en el mundo de tanques AMX-56 Leclerc con 388 tanques en servicio El AMX-56 Leclerc es el tanque de guerra principal del ejército francés El Leclerc está equipado con un cañón jet del calibre 120 milímetros y de animaliza Tiene un sistema de carga automático único que fue específicamente diseñado para él La recarga automática del Leclerc permite una cadencia de fuego de 12 disparos por minuto Puede disparar mientras se desplaza a una velocidad de 50 kilómetros por hora a un objetivo a 4 kilómetros de distancia El Leclerc también está equipado con una ametrallera coaxial de 7,62 milímetros y una ametrallera antiaérea manejada a control remoto de 12,7 milímetros El blindaje del Leclerc es de solo 600 milímetros y una mezcla de titanio y tuxteno El Leclerc tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora Una autonomía de 550 kilómetros Ampliable a 650 kilómetros con tanques externos El tanque acelera de 0 a 32 kilómetros por hora en 5 segundos 2. Corvetas Clase Bainuná La clase Bainuná, segunda clase de corvetas diseñadas y fabricadas para la Marina de los Emiratos Árabes Unidos por un monto de 820 millones de euros Los seis barcos entraron en servicio entre 2011 y el 2017 Los bujes construidos por el astiero francés CMN tienen un desplazamiento de 915 toneladas Eslora de 71,3 metros y Manga de 11 metros Alcanzan una velocidad máxima de 56 kilómetros por hora y su autonomía es de 4.400 kilómetros a una velocidad de 28 kilómetros por hora Su tripulación es de 37 marineros Como argumento lleva un cañón naval otomelara calibre de 76 milímetros Dos cañones Raymetal MGL-27 de 27 milímetros Un VLS con 8 celdas para misiles antiaéreos de medio alcance RIM 162 ESSM Un lanzador con 21 celdas para el sistema de misiles superficie aire RAM Block 1A y 8 misiles antibuque MBDA Exocet MM40 Block 3 Además los buques cuentan con hangar y cubierta de vuelo 1. Casas Rafale F4 El 3 de diciembre del 2021 Emiratos Árabes Unidos le compra a Francia 80 aviones Rafale F4 y 12 helicópteros Caracal por un monto de 17 mil millones de euros 19 mil 200 millones de dólares siendo esta la mayor venta internacional de aviones de este tipo que ha hecho Francia en toda su historia Los firmantes del acuerdo en Dubái fueron el presidente de Francia Emmanuel Macron y el príncipe de Abu Dhabi Mohamed Bin Sayed Los primeros casas deberán ser entregados en 2027 y la entrega se tendría que completar antes del 2031 Los Rafale F4 son la versión más actualizada del Rafale original y se espera que entre en servicio por primera vez con el ejército del aire francés en el 2024 El estándar F4 es parte del proceso de mejora continua del Rafale basado en los avances en tecnología dice el fabricante de Assault La aeronave contará con un nuevo radar a ESA nueva computadora a bordo optrónica de sector frontal capacidades de visor de casco nuevos y potentes motores y aumentará en mil kilogramos su capacidad de portar armamento El Rafale F4 como un avión polivalente estará equipado por el combate aire-aire con cañones de 30 milímetros misiles aire-aire Mika IR-EM y misiles Meteor Para el apoyo terrestre contará con cañones de 30 milímetros bombas guiadas por láser GBU y bombas guiadas por GPS AASM Para ataques profundos contará con misiles de crucero Scalp y Strum Shadow Para el ataque marítimo contará con misiles Exocet AM-39 Block 2 y otras armas a la superficie y para la disuasión nuclear contará con misiles ASM-PA y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema los 10 sistemas de armas más poderosos de los Emiratos Árabes Unidos Si te gusta mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video de lo contrario comenta que otros modernos sistemas de armas tienen los Emiratos Árabes Unidos que aún no fueron mencionados en este video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video